Está aquí. La encontramos. FanFest vive sus últimos días en La Pintana y esta mañana cerró el ciclo de presentaciones para estudiantes con la obra Lucila, luces de Gabriela, una mirada metafórica a la vida de Gabriela Mistral. Es un espectáculo muy poético que comparte a Lucila como una gran caja de sorpresas, que es la visión que nosotros tenemos de ella, como una enorme mujer que se va construyendo con el tiempo con vientos a favor y vientos en contra también, como fue toda su vida. Los invitados fueron los estudiantes y profesores del Centro Educacional Mariano La Torre, quienes apreciaron el ver de una manera distinta la historia de la poetisa chilena. Hablar de una poeta chilena ya me llamó la atención. La primera mujer que ganó el premio y representó a mujeres. y se la pudo, aunque la pasó difícil. Le demostró a los demás que sola y sin importar nada ganó algo. Se pareció bien, que muestra lo que pasa en el mundo, lo que estaba haciendo, lo que hacía. Y muestra el cariño que tiene, que se tiene. Una obra que cierra el ciclo de presentaciones gratuitas para estudiantes de colegios municipales de La Pintana. Es vital contactarnos con los colegios, con las escuelas. Hay un esfuerzo enorme de estas compañías y del festival y necesitamos que la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso a cultura de calidad. Si ustedes vieron hoy día, y todas las funciones han sido funciones de lujo, no hemos preocupado de que la programación sea a un nivel internacional. Una gestión de FanFest y la municipalidad para acercar la cultura y las artes a los niños, niñas y jóvenes de La Pintana por segundo año consecutivo. Y que gracias a su éxito, esperamos, siga siendo una costumbre en nuestra comuna. ¡Gracias!